Hola amigos de Youtube, hoy os traigo un combate que se celebrará en Wrestlemania Access. La web oficial de la WWE anunció hace unas horas la celebración de un torneo que se realizará en el show de NXT del 26 de marzo en el Wrestlemania Access que dará la oportunidad a una de sus superstars de participar en el André Lejean Memorial Battle de Royal. Adriane Leje, Finn Balor, Tiller Brezei y Deo Itami pelearán por obtener una plaza en Wrestlemania 31 en el show que se celebrará en el San José Convention Center. Puedes ver más detalles en el enlace de la descripción. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.